Es hijo de los actores Lola Vilar y Leonardo Torres de Scalzi, y sobrino del actor y director de teatro José Vilar. Estudió durante tres años actuación en la American Academy of Dramatic Arts. Torres trabajó en obras de importantes compañías teatrales de New York como Modigliani de la Academy Company, y Picasso ad de la Pena Gile del Asado Ulaun Samerestas. Su debut off-Broadway fue con Hipotetical Theater Company, con quienes estrenó The Heart of Art. Torres obtuvo el premio ACE de Nueva York durante dos años consecutivos por sus actuaciones. Protagónicas en La Pulga en la Oreja, en el American Theater of Actors de Nueva York, y The One-Eyed Man Is King, obra de Carlos Fuentes. En el año 2011 participó en la telenovela La Perricholi como José Perfecto de Salas. Ese mismo año apareció en la película Bolero de Noche. En 2012 actuó en las obras La Cocina y La Falsa Criada. Y en 2013 coprotagonizó la obra Doce Hombres en Pugna. ¡Gracias! ¡Gracias!